Mi nombre es Ricardo Ezequiel Uribe González, soy el regidor del actual ayuntamiento y presido la Comisión de Salud. Anteriormente cumplí como responsable del programa para la prevención del VIH-SIDA en la octava región sanitaria con sede en este acuerdo. El día de hoy conmemoramos el quinceavo aniversario de haberse firmado el convenio entre el municipio de Puerto Vallarta y el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, siendo este el primer consejo municipal creado en el estado de Jalisco. El interés del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA hace quince años estuvo dado porque Puerto Vallarta, después de la zona metropolitana de Guadalajara, era la región del estado de Jalisco con el mayor número de casos registrados de VIH y SIDA en la población. En quince años de ardua labor, como SIDA Puerto Vallarta, se ha encargado de informar a la población sobre los mecanismos de transmisión del VIH-SIDA, de los riesgos que implica una conducta de riesgo que en un momento dado puede cambiar la conducta de un individuo de salud a enfermedad. Este desempeño a lo largo de quince años ha tenido como resultados, bueno, la disminución en el número de casos, el tener una población informada, el que las personas conozcan de manera adecuada el uso del preservativo o condón sin menoscabo de otros medios para la prevención, como pudiesen ser la abstinencia, la fidelidad o el sexo seguro. De acuerdo a las bases estadísticas, la población más afectada en cuanto a adquirir el virus de la inmunodeficiencia humana está comprendida entre los veinte y los cuarenta y cinco años edad. La labor actual de CONUSIDA Puerto Vallarta consiste en continuar con la labor educativa en cuanto a mecanismos de prevención para evitar que nuestros habitantes adquieran el virus de la inmunodeficiencia humana. Por eso, no solo hace la labor en centros educativos, acude a prisiones, acude a unidades de salud y da charlas en grupos de tercera edad. El virus de la inmunodeficiencia humana no es un problema de otros, es el problema que atañe a toda una comunidad y tenemos que conjugarlo en plural. Es un problema nuestro. Deseo felicitar muy afectuosamente al personal actual de CONUSIDA por su incansable labor, pero también sin olvidar a todos aquellos que a través de estos quince años han puesto todo su empeño y su amor para que el programa siga teniendo el mejor de sus éxitos. Mi nombre es Ricardo Silvia Uribe González y reitero nuevamente mi agradecimiento al personal de CONUSIDA y nuevamente les deseo que se continúe este éxito por muchos años más.